Y si le cantamos juntos a Dios No sé cómo parlo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar Que el universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Hice tu vida en el calvario Moriste ahí por mí Moriste todo por salvarme a mí Tu padeciste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre dice por amor a mí No sé cómo parlo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Cordero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero exaltar Que el universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exaltar Espíritu de Dios Yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video